Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabemos a Dios que en su palabra nos revela el designio Salvador, y digamos en súplica confiada, renuévame por dentro, mi Señor. No cerremos el alma a su llamada, ni dejemos que arraigue el desamor. Aunque dures la lucha, su palabra será bálsamo suave en el dolor. Caminemos los días de esta vida como tiempo de Dios y de oración. Él es fiel a la alianza prometida. Si eres mi pueblo, yo seré tu Dios. Tú dijiste, Jesús, que eras camino para llegar al Padre sin temor. Concédenos la gracia de tu Espíritu, que nos lleve al encuentro del Señor. Amén. Mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, y fuerza en la oración. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 6 Hermanos, busquen su fuerza en el Señor y en su invencible poder. Pónganse las armas que Dios les da, para poder resistir a las estratagemas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, autoridades y poderes que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas sobrehumanas y suprema del mal. Por eso, tomen las armas de Dios para poder resistir el día fatal, y después de actuar a fondo, mantener posiciones. Estén firmes, repito. Abróchense el cinturón de la verdad. Por coraza, pónganse la justicia. Bien calzados para estar dispuestos a anunciar el Evangelio de la paz. Y por supuesto, tengan embrazado el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del malo. Tomen por casco la salvación y por espada la del Espíritu, es decir, la palabra de Dios, insistiendo y pidiendo en la oración. Oren en toda ocasión con la ayuda del Espíritu. Tengan vigilias en que oren con constancia por todos los santos. Pidan también por mí, para que Dios abra mi boca y me conceda palabras que anuncien, sin temor, el misterio contenido en el Evangelio, del que soy embajador en cadenas. Pidan que tenga valor para hablar de él como debo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermosa página de la Palabra de Dios, este capítulo 6 de la Carta a los Efesios. De comienzo a fin, nos está hablando al corazón. Empieza diciéndonos, busquen su fuerza en el Señor y en su invencible poder. Es una invitación bellísima para que nosotros hoy busquemos siempre en el Señor la fuerza que necesitamos para poder seguir viviendo, para poder seguir trabajando. Pero nos está planteando un combate espiritual y nos está aclarando que nuestro combate no es contra soldados o contra poderes de carne y hueso, sino que estamos enfrentados ante las estratagemas del diablo. Y es muy importante que nosotros tengamos claro que tenemos todos los días de nuestra vida un combate espiritual. Hoy usted y yo tenemos ese combate. Y la Palabra de Dios hoy nos ofrece entonces seis elementos de la indumentaria de un soldado para este combate espiritual. Somos soldados espirituales y por lo tanto necesitamos una indumentaria espiritual que nos ayude a afrontar esta lucha y este combate. Son seis. El primero es el cinturón y es la verdad. Dice el misionero de la Carta a los Efesios que el cinturón que debe ceñir nuestro cuerpo es la verdad. La verdad es un arma contra toda estratagema de la mentira del mal. Y continúa diciéndonos, segundo, por coraza pónganse la justicia. La actitud suya y mía de justicia en las relaciones, en el trato con los demás será una coraza que nos protege. De lo contrario, la injusticia se meterá en nuestro corazón y destruirá la obra de Dios. En tercera instancia nos dice que estemos bien calzados. Para estar dispuestos a anunciar el Evangelio de la Paz. Se necesita estar bien calzado. Se necesita estar dispuesto a caminar. Se necesita estar dispuesto a avanzar hacia el otro. Incluso para buscar a aquel que piensa distinto de nosotros y anunciarle con claridad y con amor el Evangelio de la Paz. El cuarto elemento de la indumentaria es el escudo. El escudo que protege de todas las flechas incendiarias del maligno. Y ese escudo es la fe. Una fe que nos va a proteger de todo aquello que quiere confundirnos y que quiere debilitarnos en el camino de Dios. La cabeza del soldado en este combate espiritual debe estar protegida también. La cabeza debe llevar el casco de la salvación. Falta el último elemento y es el que debe llevar en la mano como para atacar y para defenderse. Y es una espada. Y la espada dice la carta a los Efesios en este capítulo 6 es la espada del Espíritu. Y la identifica como la misma palabra de Dios y la oración. Palabra de Dios y oración que acompañan al soldado en su lucha, en su combate, en su enfrentarse todos los días contra aquellos embates de las estratagemas del mal. Hoy usted sepa que está en un combate. Necesita orar y necesita todos estos elementos de la indumentaria. Pero sobre todo, recuerde lo que nos dijo al comienzo este capítulo 6. Busquen su fuerza en el Señor y en su invencible poder. Así lograremos enfrentar con armas espirituales y con el poder amoroso y misericordioso de Dios todos los engaños y todas las estratagemas que el demonio quiera enfilar contra nuestra vida, contra nuestro trabajo o contra nuestra propia familia. Salmo 143 Bendito el Señor mi roca que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea, mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio que me somete los pueblos. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti el arpa de diez cuerdas, para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David tu siervo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 13 En aquella ocasión se acercaron unos fariseos a decirle, márchate de aquí porque Herodes quiere matarte. Él contestó, vayan a decirle a ese zorro, hoy y mañana seguiré curando y echando demonios. Pasado mañana llego a mi término, pero hoy y mañana y pasado tengo que caminar porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como clueca que reúne a sus polluelos bajo las alas, pero no han querido. Su casa se les quedará vacía. Le digo que no me volverán a ver hasta el día que exclamen, bendito el que viene, en nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al Señor Jesús lo quieren persuadir incluso con amenazas para que no anuncie la buena nueva de la salvación, para que no continúe en su misión caminando de pueblo en pueblo anunciando el reino de Dios que está cerca. Y van a decirle que se marche porque Herodes quiere matarlo. Suena como un consejo. Suena como si aquellos quisieran defenderle la vida. Pero el Señor responde con claridad. Díganle a ese zorro que hoy y mañana seguiré curando y echando demonios. Pasado mañana llego a mi término. Jesús tiene clara la misión. Jesús sabe que Herodes es un opositor, instrumento del mal para contradecir su misión y para dañar esa misión que Dios Padre le ha puesto. Si él tuviera miedo a los políticos, a los gobernantes de turno, sencillamente cambiaría y daría el primer lugar al temor y al miedo y le obedecería a Herodes más que al Padre Celestial. Pero él está obedeciendo al Padre Celestial porque tiene su corazón puesto en él, porque es el Hijo de Dios y por eso se dirige con claridad hacia Jerusalén sabiendo que Jerusalén es la ciudad donde han muerto los profetas, donde los han apedreado, donde han rechazado a aquellos enviados y él es el enviado, él es el Hijo de Dios. Y ahora por Jerusalén he querido reunir a todos los habitantes de esta gran ciudad, he querido hacerlo para darles unidad, pero la ciudad me ha rechazado. Llegará el momento en que le abran las puertas de Jerusalén y que griten bendito el que viene en nombre del Señor, pero cuando eso suceda él estará caminando ya hacia la cruz, hacia la meta, hacia el término de su misión. Gracias Señor Jesús por esa valentía misionera. Gracias Señor Jesús por la claridad misionera que nos anima a todos nosotros, hombres y mujeres, para que dentro de nuestra familia, en la sociedad y en la iglesia, nosotros a pesar de las adversidades nos mantengamos firmes y confiados en la única misión que Dios Padre nos dio. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.